El problema es que son todas las ratas. Los ratones. No, lo que pasa es porque eres cómplice. Yo me he ganado. Cierre el lecho. 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 Cierre los dos. Cierre el lecho. De la mañana estamos aquí. Mándame que me encierre. Cierre el lecho. 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 Gracias. 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 ¡Vámonos, señor! ¡Aquí que lo traigan, compañeros! ¡Aquí que lo traigan! 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 Mira, yo creo que para resolver algo y es fundamental el compromiso de la mañana. Lo que tuvimos al frente, y gracias por los compañeros que se han sumado porque es esfuerzo y es importante que se resuelva ese asunto por la vía legal. se comprometió en la mañana y juntamente con la policía estatal que vayan a traer muchachos en calidad de detenido ya lo cumplió la otra parte para que se fundamente que él complemente lo que se tenga que hacer y nosotros tenemos que estar conformes porque cuando se requiere de las cosas tenemos que hacerlo legal que bueno que ya lo trajo pero tenemos que ver también allá cuánto más no tenemos que movernos hasta saber cuánto más tiene que detener compañero que le saquen la sopa cuál es el líder que anda matando vaca que le saquen la sopa a ese chavo y que soy el que anda matando vaca por ahí ya la estamos y por eso entiéndanos no, no no, no no, no que le saquen la sopa también cuánto más no le ha soltado el ministerio el pueblo anda la gente aquí es donde se necesita ya ver la representación de los que estuvieron y dialogaron en la mañana el síndico ya está para también estar detectivo del procedimiento que vayan a hacer ustedes entonces ahí haríamos el compromiso de que la parte de la sindicatura pues también estar pendiente que se dé bien el seguimiento de esta situación yo creo que es la única forma que podamos resolver la situación pero bueno sí, morena pero es ustedes llamando por favor puede 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 por favor es una instancia que ya no se puede hacer ayer eran tres un minuto un minuto un minuto yo les quiero decir tantito compañero esta hora el cínico está en su oficina son a las cuatro y media compañero estamos trabajando yo nomás les pregunto vamos a vamos a que los traiga que los traiga aquí delante de todo el pueblo pues que vean compañero que no estamos jugando y vamos a dar una vueltecita por ahí y si acordamos que es lo que quisiera que es lo que quisiera vamos a pagar a Carlos más que es lo que vamos a hacer una salida de cuatro que es muy buena y definitivamente Gracias por ver el video